Cada vez repito más esta frase, pero es cierto, la verdad es que, bueno, pues el niño es risueño y le hacen cosquillas, pues yo acá feliz. ¿A qué me refiero? Es que esta entrevista también tenía muchas ganas de hacerla porque es una marca que me interesa, que llama la atención y que sobre todo a todos nos genera como esta cosquilla de construir. Me refiero a, pues obviamente a esta compañía, uno de los, pues podemos decir pilares o quizá estandartes de la impresión en 3D, es MakerBot y está conmigo Felipe Rosales, él es su director general para Latinoamérica. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días Luis, a ti y a todo tu auditorio. Oye, fíjate que hace unos días hicimos una sesión de Clubhouse y mi entrevistado de ese día en Clubhouse me comentaba de un caso de una hamburguesa que hicieron y que hicieron a través de sistemas de impresión en 3D. Y pues un poco, en pocas palabras, dentro de esa área y esa temática, pues sí dijimos obviamente cómo ha evolucionado el tema de la impresión 3D, pero quién mejor que tú para que nos digas en qué estado estamos, qué tan popular es en este momento, qué tan factible, qué tan comercial. O sea, qué tanto es que yo, Luis Jeje, pueda tener aquí mi impresora 3D. O sea, cuéntanos un poquito cómo está el estado de esta área, de esta industria. Claro. Mira Luis, es una pregunta que me podría quedar aquí, no horas, días platicando, ¿no? Claro. Vengo de la generación en la cual creo que la ciencia ficción nos quedó a deber muchísimo. Crecí con las películas de 2001, Odisea en el Espacio, de Back to the Future, de Star Wars, Star Trek, y en todas se mostraba un futuro en el cual nosotros íbamos a poder hacer lo que se nos pegaba la gana, ¿no? Desde abrir cosas, una puerta siquiera, ¿no? A distancia, coches voladores, una patina voladora, ropa autoajustable, y sin embargo, nos damos cuenta sobre la marcha, que eso no nos alcanzó, no nos alcanzó esa realidad. Muchas de esas películas a mí me acercaron a la ingeniería, fui ingeniero en vidas pasadas, ahora hago de todo, me las ingeniería, ¿no? Me fui al lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que nosotros, desde hace seis años ya que llevo al frente MakerBot, lo mismo llevo México que toda Latinoamérica, de hecho, el territorio que llevo es desde el río Bravo hasta el faro del fin del mundo, literalmente, y lo que he visto es, no nomás estamos hablando de compañías gigantescas, armadoras, de coches, de aviones, de motocicletas, de barcos, escuelas, desde kinders, hasta el cine staff, o hasta algún centro de estudios, este, Lockheed & Martin, Ford General Motors, Ducati, Lamborghini, la NASA, este, todos esos, ya están trabajando con nosotros directamente con MakerBot, como bien, dices Luis, uno de los grandes pilares, o nuestra gran contribución a este ambiente de impresión 3D fue llevar una impresora 3D al escritorio que fuera confiable y que fuera, que tuviera alto performance y alta repetitividad. Claro. Entonces, ahora nosotros vemos que podemos imprimir cualquier cosa, ¿no? Dentro de una industria pueden imprimir, este, herramientas, anclajes, lo que sea, pero también puedes imprimir la suela de un zapato, ¿no? También nos hace al mercado de la hiperpersonalización, joyería, trajes de baño, lentes, audífonos, guardas vocales, ropa para deportes, ¿no? Este, todo eso lo estamos, nos estamos acercando hacia ese nicho de mercado. Ahora, normalmente me preguntaban, ¿cuál es el killer app? ¿Qué es lo que va a hacer que detone la impresión desde Latinoamérica? Lo que nos hizo que detonara la impresión 3D fue la pandemia. Entiendo, claro, claro. Porque ahora todo mundo sabe lo que puede hacer una impresora 3D. Y por lo que vimos en nuestras casas, todos los spaceships, todas las respiradoras que estuvimos haciendo. Claro. Entonces, nada más para cerrar lo que me habías preguntado originalmente, ¿dónde está ahorita la impresión 3D? Es, estamos innovando en materiales, estamos innovando en velocidad, para que el usuario final pueda hacer lo que se le ocurra. The sky is no longer the limit. Oye, pero en el tema de esto que dices, estamos innovando, ¿se está innovando ahora en costos? Entonces, digo, desde acá, muy alejado, o sea, pese a que llevo muchos años en este rollo, yo sigo sintiendo que quizá la parte del costo, y más allá de las impresoras, de los insumos, puede ser todavía quizá uno de los principales retos a vencer. ¿Estoy mal o me corriges la nota? Depende de qué es lo que estés buscando, ¿no? Si tú buscas una impresora industrial que pueda imprimir lo que se te pegue la gana y que pueda ser incluso insertable en el cuerpo humano, pues estamos hablando realmente de equipos costosos. Claro. Ahí viene el slash, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu tiempo? ¿Cuánto cuesta desarrollar una idea que tenías en la mente desde hace 5, 10 o 20 años y poderla plasmar? O sea, la impresión 3D no es el santo grial, sin embargo, es una de las herramientas más flexibles que tenemos ahora dentro de la línea productiva. Pero en este caso estamos hablando de una faceta de la impresión 3D, porque al final, yo lo pensaba de otra manera, o sea, y quizá es una manera muy tonta, pero estamos en casa, se rompe la tacita santanita y ya no la encuentro. O el platito de la abuela, o el zapatito de la Barbie, o la llantita del Hot Wheels, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un poco a lo que voy es, o sea, yo sé que sí se puede, pero un poco cuáles son los retos para que suceda y que el paso del B2B al B2C sea mucho más efectivo, ¿no? O sea, más allá de una killer app, es más bien el reto que se tiene que vencer para que lleguemos a estos ejemplos que te pongo. Claro, el B2C, como bien lo estás manejando, o como bien lo mencionas, dependerá también qué tanto grado de adaptabilidad y de hands-on seas. Si eres de esas personas creativas que con todo arreglas, con un yurex, o con un cinta canela, o con lo que se te ocurra, entonces estamos hablando a ti. Me encanta la filosofía gringa de do it yourself. Por favor, nosotros con un pedacito de cinta canela arreglamos todo. Claro, bueno, yo me creí en la cultura del gaffer, no todo se arregla con gaffer, ¿no? Exactamente, exacto, tal cual. Entonces, de hecho, tengo ejemplos personales, ¿no? Uno de mis sobrinos rompe el eje de su Power Wheels, porque lo sobrealimenté, en vez de ponerlo en corriente directa, lo puse corriente alterna, tenía más potencia, rompimos el eje, entonces diseñamos un eje para que aguantara esa potencia que tenía su Power Wheels. Entonces, de repente le empiezo a platicar a mi mamá, mi mamá tiene setenta años, ¿no? Y le empiezo a decir, ¿no? medianamente qué es lo que hago, ¿no? Con buena mamá me dijo, ok, oye, lo que me estás diciendo, ¿me podrías imprimir una tapa de un tupper web? Y yo estoy de, no sé, ok, sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, esos ejemplos que tú me estás poniendo para el día a día, sí. O sea, ya incluso hay spin-offs gigantescos de General Electric, hay un spin-off en el cual tus electrodomésticos, si ya son de antaño y son, es más fácil que te compres uno nuevo, pero tú, por ex y decir cosas de no puedes adquirir uno nuevo, las refacciones ya las pones en línea y las puedes para que ni las descarguen. Entonces, eso ya es una realidad, eso ya lo estamos haciendo. Aquí lo que va más de la mano para el P2C es para qué la quieres, qué quieres hacer con otra persona, ¿no? Por eso hablaba de la pandemia, porque todos nos pusimos a imprimir este Facebook en la pandemia, exactamente, ¿no? No nada más para todo el mundo. Personal para todo el mundo. Perdón que sea repetitivo, pero no solamente es para que nos quede claro nada más, es, o sea, al final de este ejemplo que ponías de tu mamá, o sea, imprimir la tapa del topper, o sea, sigue siendo más caro, ¿no? O sea, que comprar el topper, me imagino. O sea, digo, nada más para que nos quede claro. Totalmente, sí. Lo ponía como ejemplos de lo que se podría hacer, ¿no? Y pensando fuera de la caja, todavía sale más caro, obviamente, imprimir una tapa de un tupperware que lo que realmente tú vas a la tienda y compras una tapa o un tupperware completo. Nosotros vamos hacia el mercado en el cual, si tienes un proyecto, una pieza, la cual no has podido llevar a la luz, nosotros ponemos el material y nosotros ponemos las herramientas para que tú la crees. Oye, Felipe, pero a ver, yo tengo, ya, ahora sí ya nos metemos como que estamos pasando del Popular Mechanics a la Wired y está súper padre. Pero ahí te va. Digamos que, o sea, al final, pues, obviamente esto, pues, sí le genera comezón a varios elementos de la industria. Porque en el momento en el que salga más barato imprimir el tupperware, pues, ahí sí a Don Tupperware le va a convenir mejor, en todo caso, vender los esquemas para MakerBot y hacer, y que yo los pueda imprimir, ¿no? O sea, pero sería un cambio de la industria. Digo, es algo de lo que digo, yo ahorita me vuelvo a emocionar, pero es un poco, para los que estaban ajenos al tema de la impresión 3D, pues, es un poco lo emocionante de esto, ¿no? Totalmente. De hecho, las frases de Henry Ford le preguntan qué es lo que necesita el, si nosotros le preguntáramos qué necesita el público, el usuario final, te diría que caballos más rápidos. No estamos en el mercado de vender caballos rápidos. Estamos en el mercado de que la gente piense fuera de la caja y que ahora, a través de un canalizador de creatividad, como es una impresora 3D, pueda desarrollar sus actitudes en cualquier ámbito. No nada más en la parte de ingeniería, no nada más en la parte de arquitectura, no nada más dentro de una industria que se dedica a producir objetos, sino cómo nosotros podemos cambiar el paradigma dentro de las escuelas. Otro ejemplo de la pandemia, ¿no? Las escuelas están rebajadas, las escuelas se quedaron hace 100, 150 años en el pasado, ¿no? Claro. Tú no tienes un teléfono de hace 5 años, tú no tienes un coche de hace 10 años, ¿no? ¿Por qué seguimos sentados en frente de un pizarrón, en frente de una, ahora, de una computadora, tomando una clase? No. De nada sirve memorizar, de nada sirve ese método de aprendizaje. Sin embargo, nosotros estamos cambiando el paradigma en el cual las escuelas ahora puedan tener un elemento de creatividad en el cual la gente pueda vincularse emocionalmente con una pieza. Claro. Y ahora sí te queda claro por qué, ¿no? La hipotenusa es así o cuándo fue esto, o cómo es la fórmula de una pirámide o cualquier cosa que se te ocurra. Les recuerdo que estoy aquí con Felipe Rosales, el director general de MakerBot en Latinoamérica. Y un poco siguiendo en esta tónica de seguir futuriando, ahorita ya nos bajamos al presente ya para estar como más mundanos, pero me encanta hablar de estos temas. Pero a ver, un poco mi pregunta sería, ¿qué tanto nos falta o qué tanto vislumbras en cuanto a la aceleración de tiempos, de procesos, que lleguemos a esto? O sea, que nos metamos a grandes tiendas en línea o, no sé, un IKEA y que yo, que lo que reciba serían, pues, elementos para poder imprimir mi lámpara, mi, no sé. ¿Qué tanto nos falta? O sea, un poco vislumbrando el futuro. Lo divido en dos. El retail, como lo conocemos, las tiendas físicas como las conocemos, y seguramente te has de haber dado alguna vuelta porque necesitabas algo ya ahora que abrieron las tiendas, y no tienen inventario. Claro. Entonces, tienen que ahora agregar un valor que ya te lo está dando el online. Y ahora, todos preferimos comprar en el online. El retail, como lo conocemos, tiene que cambiar o morir. Por eso preferimos hacer todo a través del online. Siguiendo esa misma, ese mismo línea de pensamiento, es, si yo no encuentro algo en la tienda, si yo no encuentro algo en el online, pero encuentro el STL, encuentro el archivo para, para, este, imprimirlo, lo bajo y listo, lo mando a imprimir. Nosotros tenemos una red social que se llama Thingiverse, uno de los grandes aportes que tuvimos a la comunidad 3D, fue abrir nuestra plataforma social, nuestra red social, tenemos más de 3 millones de archivos ahí arriba. Lo que se te ocurre, ahí hay, nada más le bajas como una canción en los, en los early 2000s, tipo Napster, la bajas listo, y ya, este, lo mandas a imprimir. Oye, dime, 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 perdón. Uno de los grandes problemas precisamente es que no todo el mundo maneja un software de 3D, no un software de CamCag, y eso ha sido un poquito lo que ha minado la adopción de esta tecnología. Oye, cuéntame un poquito, ya me hablaste del 2020, digo, a grandes rasgos, pero cuéntame un poquito del 2021, qué están esperando, qué es lo que están viendo en el camino. Este, te me adelantaste brutalmente, este, hicimos una sinergia, hicimos nuestra, nuestra cardita Santa Claus, desde el lado de Latinoamérica, porque sabemos que Latinoamérica le está pasando mal respecto a los montos de inversión. Entonces, decidimos homogeneizar los precios con Estados Unidos. ¡Guau! Quiero ver que alguien con una marca gigantesca detrás pueda hacer eso. Vas a poderte comprar una impresora acá, en México, lo mismo precio que la compras en Estados Unidos, obviamente pagando los impuestos locales, ¿no? Eso, nosotros lo estamos haciendo para que podamos nosotros levantar las pymes, levantar la industria nacional, levantar... Vengo de esa generación en la cual la águila, de hecho, en México era... Significaba algo, ¿no? Claro. Se perdió esa águila. Entonces, ese es uno, homogeneizamos los precios para toda Latinoamérica. Dos, estamos innovando en materiales, hicimos una sinergia con una compañía gigantesca que se llama BASI. Claro. Que nos desarrolló un material que se llama Ultralight 316 que podemos imprimir en metal. ¡Guau! Ya no estamos hablando nada más de termoplásticos, ya no estamos hablando nada más de PLA, ABS, nylon, fibra de carbono, policarbonatos, no. Estamos hablando ya de piezas que te van a poder hacer la diferencia ya directamente en la industria. Y el punto tres es que tenemos... Tenemos una bestia de máquina. Me encanta, se llama Method, es una familia de máquinas y es lo más robusto, lo más preciso y lo más rápido en el mercado en impresión 3D al escritorio. La verdad es que eso nos... Me encanta esa plataforma porque es extremadamente robusta. Entonces, hacia allá vamos en materiales, en rapidez, en precio, para realmente poder brindarle al usuario final, cualquiera que este sea, una herramienta que esté totalmente probada y totalmente confiado en que va... Tú nada más le tienes que poner print y va a salir lo que tú diseñaste. Oye, Felipe, ¿y actualmente tienen algún modelo así como for dummies, así como para mí, así para poderle entrar a la impresión 3D y seguir con mis arreglos de casa con una MakerBot? Todas nuestras impresoras son for dummies. Y no lo digo por ti, lo digo por mí. Se la presté a mis sobrinos, la primera impresora que vieron fue hace 5 años cuando empecé acá en MakerBot. Y les llevé una impresora, les dije a ver qué pueden hacer con ella. En los 45 minutos estaban imprimiendo cosas. Mis sobrinos tienen 10 y 11 años, ¿no? Entonces, si un niño de 10 y 11 años puede imprimir una pieza en 45 minutos, un ingeniero o un proyectista o un matricero o alguien que sepa de CAD CAM CAE podría hacerlo igual en 45 minutos, un poco más o un poco menos. Pero la verdad es que nuestras impresoras son plug and play. Las sacas de la caja, las conectas a la Wi-Fi, las conectas a la luz. Listo. Y esta vez imprimiendo en un Santiago. Guau, pues está increíble. Yo lo que les puedo decir es que la primera vez que tuve contacto con una impresora 3D fue justo en los estudios de Microsoft. Ellos tienen unos estudios muy importantes en la parte de hardware. Y ahí me recuerdo que nos imprimieron figuras del Master Chief. Y ahí dije, Guau, qué padre. Y qué padre que ahora podamos tener este tipo de cosas tan a la mano. Y creo que va a estar muy interesante. Y bueno, si hay en su momento la posibilidad de probar uno de sus productos, va a ser, bueno, va a ser a un nerd más muy feliz. Muy estimado Felipe Rosales, director general de MakerBot Latinoamérica. Muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias, Luis. Y a todo tu auditorio. Y bueno, si a ti te gustó todo eso, te invito a suscribirte a este canal en YouTube. Si solamente lo escuchaste, te invito a hacerlo a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de Google Podcasts, iHeart Radio y todas las plataformas sonoras donde nos encontramos. Yo soy Luis, que dije, ya lo sabes, aquí como siempre, continuamos.